¡Suscríbete al canal! Es de las cosas más lindas ver que tú haces algo con alegría, con amor, que la gente lo entiende, lo valora, que la gente lo busca, que la gente lo necesita y al mismo tiempo te das cuenta que a través de eso estás ayudando a toda la gente. Yo creo que no es casi nada, es muy poco lo que uno hace. Es el común de la gente que me ve el día domingo en la Divina Liturgia una hora y algo, con un traje muy bonito, dando unas bendiciones, hablando algunas cosas que quizás los puedo motivar y todo eso. Y eso es una parte muy chiquitita del trabajo que uno hace. Yo creo que hay todo un trabajo que de repente la gente lo ve, pero en general no visitar a los enfermos, escuchar horas de horas de horas a personas que vienen con problemas, pero muy profundos. Problemas existenciales, problemas de creencia, problemas que dependen de eso la salvación de su alma. Desde gente que quiere terminar con su vida, desde gente que está totalmente triste o desmotivada, tener que escucharlo durante horas, de horas, de horas, días, meses y años. Toda esa parte creo que la gente la ve muy poquito, tener que estar acompañando a las personas en momentos difíciles, de enfermedad, de pérdida, de derrota, de fracaso. Tener que estar con la gente durante los velatorios, que son días y días que pasamos en eso, preparando parejas, con matrimonio. Pero también, no sé, yo creo que de repente la gente llega y ve que nosotros hacemos un programa de los que transmitimos y nos ven cuántas horas hay de estudio atrás de eso. Claro, para hacer una clase la gente dice, oye, qué buena la clase, o qué buena la prédica. Hay muchas horas atrás de eso, de ver, de entender, de estudiar, de conocer, de comprender un poco más el alma humana y también con la voluntad. Yo creo que la gran parte de lo que uno hace día a día, también obviamente como esposo, como padre y como hijo, tener la prioridad para mí que en mi familia. ¿Qué acabamos de hacer, padre? Bueno, estas tierras de Palestina, de Bechala, de la tierra original de mi antepasado. Todos los días en la mañana saludo de donde vengo y también a donde voy. Bueno, todos los días en la mañana saludo a mi gran amiga La Mostaja. Esta me la regalaron en Rusia en el año 92. Y esto me recuerda siempre a la presencia de la muerte, no en una forma trágica, sino que me ayuda a poder ser feliz todos los días. A darme cuenta que hoy puede ser un gran día, pero también el último día. Así que hay que estar siempre listo. Después de saludarla, preparo la fe de la mañana y la doy. Gracias a Dios por tener un día más. Bueno, ahora que son las siete y media, ya estamos listos. Ya nos pusimos la sotana, nos pusimos la cruz. Que es una alegría, ya están listos. Igual que un soldado que se prepara para una batalla, ahora ya estamos listos, pero casi listos. Falta algo muy importante, por lo menos para mí en la mañana, que es tomarme mi cafecito. Con eso, ella quedó listo para comenzar el día con harta energía y de nuevo con todas las ganas de poder disfrutar un día más. ¿Por qué estás en la iglesia de abortados? Por la verdad. A mí una de las cosas que más me atrae siempre en la vida y en el mundo es poder encontrar a dónde está la verdad. Y creo que en Cristo está esa verdad. Y ser ortodoxo no es ser como cristiano ortodoxo, es ser alguien que encontró la verdad, que encontró el camino, que encontró la vida y eso es Cristo. Y creo que cuando uno encuentra eso, esa es la verdadera ortodoxidad. El poder transmitirla, el poder sentirte parte de esta carrera de posta en la cual recibiste un testimonio y te sientes responsable de entenderlo. Y después obviamente de poder entregarlo a la siguiente generación. Me siento parte de esta familia milenaria, me siento parte de Abraham, de Isaac, de Jacob y de su justa descendencia. Me siento parte de San José y la Santísima Virgen María, me siento parte de esa familia, me siento parte del profeta Isaías, me siento parte de San Juan Crisóstomo, me siento parte de San Pablo, me siento parte de San Gregorio y de San Juan. Me siento parte que el día de hoy a través de la apostolicidad de la iglesia somos nosotros los que tenemos que seguir en el último rincón del mundo transmitiendo la verdad. De nuevo, el regalo más grande que los palestinos trajeron acá en Chile no fueron los zapallos rellenos, la música árabe que puede ser súper linda, es la fe verdadera, la fe milenaria, la fe ortodoxa. Y yo creo que cualquier cosa que las desvíe, aunque sea un grado, hace que al final no podamos encontrar y entender de nuevo este camino, esta verdad y esta vida que es Cristo. Y eso es lo que me atrae, eso es lo que me encanta de la iglesia ortodoxa. Y papá, esto es lo que usamos, ¿por qué lo haces? Bueno, igual como dice recién algo de ejercicio físico, hay que hacer siempre ejercicio mental, hay que mantener la mente siempre alerta. Así que hago en la mañana siempre hago un crucigrama y después de eso hago un sudoku, también para la parte lógica y matemática. Me gusta mucho, 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 mucho. Aparte de eso, para mí el tema de las palabras es tremendamente importante, es parte básica de lo que yo hago. Entonces tengo que tener siempre la mayor cantidad de palabras en la cabeza y para eso los crucigramas hacen súper bien, súper, súper bien. Eso. Todos los días en la mañana me gusta partir con toda mi agenda y mis bloques así en blanco, se los dejo preparados el día anterior en la noche. Cosa que todo esté abierto, que todo esté limpio en la mañana. A no empezar con los problemas sino que empezar siempre en la mañana como puedo, de nuevo, ocupar toda esa energía, toda esa alegría de la mañana para todos los proyectos nuevos, a todas las cosas nuevas que nos depara el día. Eso un poco, por eso tengo todas las cosas así siempre, bien, bien, bien ordenada en la mañana. Me encanta eso, me encanta que se vea así, que se vea de nuevo ordenado, que se vea limpio y así puede recibir también a toda la gente que viene después. Una persona que no respira amor, que no sienta amor, que no entrega amor, que no vive por amor, esa persona está muerta. Entonces el gran llamado, a veces yo lo hago con locura y con desesperación. Le digo a la gente, amen, perdonen, atrévanse, atrévanse a tener una vida basada en el amor. Sean rebeldes, pero rebeldes de verdad, no rompiendo un semáforo, esa es una estupidez. Sean rebeldes perdonando en los momentos de dificultad, sean rebeldes entregando y practicando el desapego con las cosas que más les guste, que más quieren. Sean rebeldes yendo al contrario del mundo del consumo y haciendo ayuno y oración. Sean rebeldes creyendo lo invisible, sean rebeldes de nuevo, yendo contra todo lo que el mundo nos dice el día de hoy. El mundo me dice que es una locura vivir por amor y para amar. El mundo me dice que es una locura entregar todo lo que tengo. El mundo me dice que es una locura creer que un ser humano puede caminar sobre el agua o que puede levantar un muerto. Bueno, ese ser humano y ese Dios es Cristo. Los invito a vivir una locura, no algo racional. Para eso que vayan a cualquier otra parte. Quieren venir para acá, sean locos. Así de simple. Cristo, el amor de Cristo, es profundamente loco, profundamente irracional para la racionalidad humana. Y profundamente irracional para la racionalidad divina. Y a eso los quiero invitar. La такая locura. La leyenda de la democracia. Ya es lo mismo. ¡Gracias! 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 Me marcó mucho Que siempre entendí que la vida era un privilegio Que la vida era un regalo Y que el día de vida que uno tenía Uno no lo podía desperdiciar Y que si uno hacía algo Tenía que hacer para algo importante Para algo bueno Para algo que uno se sintiera Que uno estaba haciendo las cosas realmente de corazón Y me tocó después de eso también La muerte de mi mejor amigo Roberto Tumas En un choque Y creo que eso me tocó muy fuerte el corazón Me hizo darme cuenta Que había que tomar decisiones aquí y ahora Y también que si uno podía dar Buenas palabras Buenas y sabias palabras Va a sanar a través de la palabra Y a través de la presencia de Dios Y yo podía hacerlo En algún momento dado Ahí me acuerdo que le dije Dios mío Si algún día puedo estar al otro lado como sacerdote Y decir cosas que ayuden a la gente Y sanar esos corazones quebrantados Y ayudar a esas personas Creo que esa fue como mi primera petición El contacto hablaba muy bien como siempre Entonces me estaba yendo muy bien Y un día fue Que fui Gané un juicio A harta plata Y cuestiones así Pero el mismo día que fue en el centro Yo fui muy elegante Después un abrigo con una bufanda Muy elegante Y me encontré con una persona en la calle Como dicen ahora en situación de calle En mis tiempos le decíamos con un pobre ahí en la calle Y me acerqué Y le compré una empanada Y nos sentamos en la calle A tomar un café Y comer una empanada Y me sentí mucho más feliz Haciendo eso En ese instante Me sentí mil veces más feliz Después me acuerdo Otro juicio más también Una negociación también grande Que gané mucho Y lo hice muy bien Y el mismo día tenía que venir A hacer catecismo acá en la iglesia Y me sentí mucho más feliz Haciendo el catecismo acá en la iglesia De unos niños que haciendo algo Que quizá era súper importante Para el mundo Y ahí me di cuenta Que estaba perdiendo el tiempo Si seguía ganando el mundo Pero perdiendo mi alma Y junto yo creo ahí también Con mi gran compañera de vida Que ha sido la Lore Tomar esa decisión Y decirle Quiero irme a estudiar Dios No hay más San Basilio Yo lo leí cuando era muy chico Decía afuera de la iglesia No hay salvación Yo lo encontraba muy duro Y lo encontraba muy exagerado Que fuera de la iglesia No hay salvación En el sentido que no hay vida En el sentido de la vida Amar todo lo que nos rodea Todo tiene un propósito No sé Este teléfono tiene un propósito Esta billetera Tiene un propósito Todo Yo me preguntaría Y le preguntaría a la gente Bueno ¿Cuál es tu propósito en la vida? El propósito en la vida Un ser humano Es amar No amar como el mundo nos enseña Amar como Dios nos enseña Entonces si no estamos amando Como Dios nos está enseñando Y como Dios nos transmite Esa forma de amar A través de Jesucristo Su Hijo Ingenito Y a través de la iglesia Como el organismo viviente De ese amor Entonces estamos desperdiciando Nuestra vida Una persona que no amó Ya está muerta Una persona que no amó Una persona que rechazó El llamado De su corazón Porque todos tenemos Ese llamado En nuestro corazón De poder amar Pero amar libremente No amar por obligación No amar por temor Me carga esa predicación De que Amen o si no Se van al infierno No amen porque es bueno Amen porque es rico Amen porque es lindo Amen porque Uno se siente feliz Se siente pleno Cuando veía una persona Que es tan hambriente Le da un plato de comida Y te da una sonrisa ¿Cómo no va a ser lindo Por la magia? Eso es lo que busco Eso es lo que quiero Que la gente Se dé cuenta De nuevo que despierten De esta especie De somnolencia O inercia Que nos tiene a todos De repente O de saliento Que nos tiene a todos De repente Viviendo como muertos Y es un poco Lo que me pasa acá en la iglesia Ahí me siento pleno Entonces esa Mi gran alegría diaria Es poder compartir Este tesoro tremendo Este regalo enorme Este regalo enorme Este no sé Esta visión Esta seguridad Esta certeza En la presencia De Dios Entre nosotros Esta es una Gracias por ver el video Gracias por ver el video